El diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Richard Blanco, participa en la movilización convocada para el día de hoy por la oposición. Desde allí ofreció declaraciones. Nuestra posición es muy firme, categórica. Nosotros hemos venido dando una lucha pacífica y el monopolio de las armas lo siguen manteniendo como debe ser la Fuerza Armada Nacional.